En realidad venimos trabajando hace mucho tiempo con operativos especiales donde tenemos que desafectar empleados municipales para bajar cartelería en lugares totalmente prohibidos por ordenanzas vigentes y lamentablemente en épocas de campaña y fuera de épocas de campaña también vemos que cada vez los partidos políticos hacen mal uso de la vía pública colocando carteles en lugares prohibidos, no solamente carteles sino también pasacalles podemos ver la cantidad de pasacalles que se cortan de un lado, quedan prendidos del otro y una madera que se pone en el extremo del pasacalle todo el tiempo se está agitando con los días de viento como el día de hoy causando mucho peligro para los peatones que pasan por un lugar o los motociclistas o los ciclistas que pasan a veces también ocasionando daños materiales a vehículos entonces le pedimos lo mismo que le pedimos durante toda la campaña que respeten las ordenanzas vigentes todos los partidos todas las personas que se han postulado para ocupar un lugar público que bueno, que empiecen teniendo un poquitito de responsabilidad que salgan a limpiar la ciudad la normativa vigente les da 30 días les estaría quedando 28 días para sacar toda la cartelería la que está autorizada en lugares porque hay lugares que están autorizados pero todo lo que es columna de luz alumbrado público postes de telefonía o de cable visión o indicaciones viales también porque hemos encontrado sobre semáforos sobre carteles viales colocado propaganda política pegatina también que todos los partidos políticos salgan de la misma manera que salieron y tuvieron capacidad para cubrir toda la ciudad con cartelería política que dejen en condiciones y que sean responsables y que se sumen a esto que decimos siempre una ciudad limpia la hacemos entre todas imagínense los políticos que se han postulado en estas elecciones y salen a ensuciar la ciudad entonces necesitamos que den el ejemplo y que en 28 días recorramos la ciudad y esté en perfectas condiciones y no quede ningún cartel en la ciudad ya se han labrado multas dentro del plazo de elecciones por estar en lugares totalmente prohibidos imagínense si la municipalidad labra un acta por cada cartel que vaya encontrando realmente los montos son muy altos y otro dato lamentable es que la municipalidad labra actas a partidos políticos y no se acercan al tribunal de faltas para regularizar las situaciones esperemos que así lo hagan y que dejen en condiciones y en perfectas condiciones a la ciudad y se sumen a esto que decimos siempre en la municipalidad de Neuquén entre todos hacemos una ciudad más limpia y ordenada y leave a la ciudad más limpia y ordenada